¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Recientemente Anitta lanzó su nuevo tema me gusta junto a su videoclip, el cual cuenta con la participación especial de la rapera Cardi B y del reguetonero My Towers, la cual ha descrito a la brasileña como un sueño hecho realidad. Por eso y te presentamos, Anitta revela cómo fue colaborar con Cardi B en su nuevo sencillo Me Gusta. Cardi B está en todas partes en este momento, principalmente en la cima de las listas con WAP, su tan esperada colaboración con Megan Thee Stallion. Sin embargo, en esta ocasión la rapera decidió unirse a la cantante brasileña Anitta en su nuevo sencillo Me Gusta, el cual por cierto formará parte de su nueva producción musical, un álbum trilingüe con una fuerte base en la cultura de Brasil, el cual se tiene planeado lanzarse en diciembre. Pero regresando con el nuevo sencillo, el videoclip fue filmado en las pintores cascalles de El Salvador, Brasil, en una tarde soleada, donde podemos ver a Cardi lucir un corset morado con transparencias en el abdomen, mientras que en la parte de abajo porta una increíble falda larga con una abertura en el costado y decorado con rosas en color morado, blanco y rosa. Además, Cardi no solo rapea en inglés, pues hace una perfecta mezcla entre el español y el inglés. Por su parte, Anitta porta un body en un tono verde neón, combinándolo con unas botas estampadas por encima de la rodilla y un sombrero floral extremadamente grande. Y en cuanto a su colaboración con Cardi, la brasileña reveló que uno de sus sueños era poder trabajar con la rapera en una colaboración musical. Para mí es más que un sueño hecho realidad, tenía muchísimas ganas de trabajar con Cardi B y jamás pensé que fuera a dar con esta canción, pero al mismo tiempo resultó un proyecto perfecto", confesó la cantante. Anitta también reveló que a pesar de que el video fue estrenado hasta ahora, viene trabajando en este sencillo desde hace unos años. Es por eso que el proyecto parecía haber muerto, hasta que su manager la hizo escuchar la canción con la participación de Cardi B, un recuerdo que todavía le trae destellos de emoción a sus ojos. No sabía nada y cuando la estaba escuchando estaba como wow, esa es una combinación perfecta. Fue como el destino, porque cuando nos encontrábamos en el estudio resultó todo lo que pensaba. Cardi es mi otro yo en inglés y en español. A menudo le digo a mis fans que no entienden portugués que ella y yo hacemos lives en los que por casualidad decimos las mismas cosas. Es una locura", confesó Anitta. Aunque sin duda alguna la cantante tiene mucha razón, puesto que escuchar a Cardi B y Anitta en esta canción es la combinación perfecta. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.